Sonido Ray-Ban Es mi forma de ser Mi forma de crecer y creer Voy caminando con mi amigo Don Koo De más que mi amigo es un viajero En ese ritmo free Él es el estilo, dilo Si te gusta viajar conmigo No te equivoques, lo peor que podrías hacer Nos hicimos dueños del swing No lo puedes creer Vas moviendo las caderas En su cintura Que se mueva, que llueva Tu transpiración es como un monzón Pero acá en Latinoamérica No te hagas histérica Yo te invino un vaso más Con gas, señoritas Y que se buscan Busco pista en discoteque Soy un jeque Entre el rumo y la luz Grítanos Don Koo Y coma deja La energía que está Pasar el tiempo sin vueltas Dice la noche vacilante Ahí va Reina, ven a bailar Creo que usted está loca Otro paso toma y me toma La química de amor y el flash reaccionan Nos hicimos dueños del swing Sonido Ray-Ban Natural rap, le rompe la cabeza Natural rap, le rompela Natural rap, le rompe la cabeza Natural rap, le rompela Natural rap, le rompe la cabeza Natural rap, le rompela A la cabeza negra Yo le abro la ventana Para que entre en mi mundo del hip hop ¿Quién te llama? Ahora estás Ahora estás adentro Escuchen el sonido del hip hop Que no es no Sí, muy bien Sigue muy bien Si alguien te dice algo En vocalo Hazme caso Yo no he terminado Hola, mi nombre es Héctor Eduardo Costa Mi historia radica de los 6 años Que mi abuela me empezó a enseñar a bailar Después pasé por todas las etapas Danza, jazz, ballet, contemporáneo Y me gustó la movida del hip hop Entre 81 y 82 con las primeras películas Y después conocí un amigo Marcelo Cabrera Nos enganchamos en esto del hip hop Que anteriormente se llamaba break dance Luego me dediqué a lo que es especializarme Me dediqué a estudiar Soy profesor de educación física Instructor de fitness, coreógrafo Bailo hip hop Llegué a gente a competir Competimos en la primera competencia de hip hop en Argentina Con el grupo VOS En el que participo Y lo mío es más Lo que se está utilizando ahora La coreografía de hip hop en gimnasios Como espectáculo Y sigo con esto Con mis 3 hijos Y sigo estudiando El año que viene Me recibo licenciado en educación física Y mi futura carrera Posgrado en rehabilitación Pero voy a seguir bailando hip hop Mi nombre es Marcelo Cabrera Soy de Rosario Empecé esto en el año 85 Bueno, por motivos que todo el mundo sabe Acá la cultura hizo un pequeño pico Y desapareció en el año 87 Desde esa época Bueno, dejé de bailar En el año 96 encontré unos amigos Que bailaban en Mar del Plata Así juntamos unos chicos acá en Rosario Empezó todo de nuevo Hoy sigo Tengo una crew Una de las crew más viejas acá de Rosario Que se llama VOS Mi crew es Ha ganado varias competencias Tenemos muchos chicos acá amigos en Rosario Y nada Esperemos que siga todo para adelante Y tener 50 años Y seguir bailando nada más Bueno, mi nombre es Claudio Mi nombre callejero es Cuarto Poeta O para Graffiti CTO Y estoy en la movida hip hop Desde el año 1997 Más o menos Allá por el 97 Era complicado ponerse a hacer rap Porque no había muchos grupos Iba pasando por Una etapa de rock and roll Un poco de música Hasta que un día Escuché un tema de rap Y se me quedó pegado en la cabeza O sea No era mucho lo que sonaba En esos tiempos O sea Public Enemy Y Sugarhill Gang Y Africa Bambaata Y era complicado conseguir también el material Después descubrimos un boliche Que allá en esos años El boliche se llamaba subterráneo Me acuerdo que quedaba por la calle Entre Ríos Entre la peatonal Córdoba y Rioja Y fuimos de casualidad un día Y nos enteramos que Pasaban música rap O sea Pasaban una hora de rap O por ahí 40 minutos O media hora Y nosotros ya íbamos Y éramos felices Después nos enteramos Que el Diyoke que pasaba música Era Marcelo Cabrera Un b-boy de la vieja escuela De acá De Rosario Y bueno Y ahí pegamos onda con los muchachos Yo me acuerdo que hablaba con Dardo Don Q Él nos contaba que lo producía Mike D Un rapero Uno de los primeros raperos Que hubo en Argentina Junto con Yassi Mel En Sininja En esos tiempos Empezamos a ser nuestros primeros temas Todo lo que era Del movimiento underground Nosotros estábamos ahí presentes Con nuestras pistas Y íbamos y rapeábamos Que el lema de la banda era En contra del gobierno En contra de la violencia En contra de la pobreza En contra de las drogas Y todo Yo le puse al grupo Le puse la plebe Porque me sentía identificado Con la gente Con la baja sociedad Con todo Y estaba un poco en contra del sistema Que sería la realeza ¿No? Tenemos otra pasión en común Que tiene que estar relacionada Con el hip hop Que es el graffiti Venimos pintando Hace unos Más o menos Cuatro o cinco años Somos No somos los primeros Pero somos Uno de los primeros Algunos de los primeros grafiteros Que se dedicaron a pintar En serio Acá Acá en Rosario El hip hop No es la vestimenta El hip hop Es un estilo de vida Y es lo que vive uno Y es lo que uno Tiene acá En el pecho ¿Entendés? El hip hop Para mí Es semilla de vida Estar 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año Haciendo hip hop Rap, graffiti Aguante el ritmo Y la vieja escuela Parla chica Presosa loca Besame con tu boca Te quiero tocar No te voy a dejar En paz Quiero más Mi mensaje Es de paz No hay faz Mi nombre es Mekabey Y él es Donggu Ambos formamos un grupo De hip hop Por los años 94 Y bueno Hasta el día de hoy Estuvimos un largo camino En el cual Arrancamos con Natural Rap Que era lo que El grupo que conformaba Mister High DJ ADN Nosotros dos Y Moniga En ese momento Con Natural Rap Se logró Algunas cosas Como Salir para La marca de ropa Efecto 1 Nación Hip Hop 2 Que fue un disco A nivel nacional Donde participaban Todas bandas De lo que es rap Tanto de Córdoba De Buenos Aires Como de todos lados Y bueno Producido por Z-Abocio Producido bajo Producido por Z-Abocio Y bueno Después más adelante Empezamos con lo que es La Resistencia Ese grupo que tenemos actual En el cual está JM Albertus Nosotros dos Y famoso Moniga Como Manu Tell Hoy en día Tenemos un disco De La Resistencia Que por ahí Se encuentra en internet Y al mismo tiempo Seguimos tocando Con las bandas actuales Que están Que están acá Sonando Las apariencias Mucha gente se disfraza 2-0-0-6 Ten cuidado Punto Oeste Mucha gente se disfraza De apariencias Se oculta atrás Miradas peligrosas En las que difaman Aplastan Se retrasan Al crecimiento Ponen trabas Problemas Como tácticas De guerra Te hundirán Si no sabes distinguir Vos vas a... Soy Daniel De La Zona Oeste Y del Grupo Punto Oeste Darío El DC También de La Zona Oeste Bueno Nosotros principalmente No... 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 Empezamos en el rap Empezamos rapeando Eh... Pintamos Eh... Más que nada Los que veníamos más chicos Eh... Fueron más influenciados Por lo más grande Que eran Él y Javier Que empezaron a rapear Con Punto Oeste Y así fuimos conociendo A Michael A otros chicos De otras zonas Y así nos fuimos metiendo También en el hip hop Empezamos en... Creo que en el 98 O 99 Escuchando... Parthel House House of Pain Banda así... Como una banda local También estaba Locash Natural Rap En su momento Cuando debutamos En el 2000 Que fue la primera vez Que tuvimos un recital En vivo Y en esa época También Había muy poca gente Digamos En el rap Estaban Pocas bandas Era difícil Y muchas veces Éramos bandas Haber otras bandas Y cuando casi recién comenzaba Y teníamos 13 años Éramos muy chiquitos Y si hubiera en el escenario Con 13 años Y rapear Todo Y que nos feliciten Otros raperos Gente que Ya estaba en la cultura Era algo muy bueno Sobre todo Debutar en un escenario Con bastante público Mirando Era todo muy groso En ese momento Y tratamos De hacer Los temas nuevos Todo La 3 digamos Lo bueno De todo esto Era la amistad Claro Un domingo A grabar Era olvidarte de todo Cable a tierra Y a tomar algo A ensayar A cagarnos de la risa Y eso era lo mejor Claro Era parte De ser la banda Éramos todo amigos Siempre De la infancia Y muchas veces Las letras Lo que tratamos de decir Coincidaban mucho Porque al estar tan unidos Sabíamos bien Lo que queríamos decir Así siempre Fue muy bueno A grabar Lo que tiene el hip hop Es que Vos podés escuchar tango Podés escuchar El folclore Lo que sea Que lo podés meter En un ramo En el hip hop A la hora de hacer La pista Lo instrumental Eso juega mucho Entonces Con el tiempo Uno Es como que Te abrís A escuchar Otro tipo de música Y eso Juega mucho A favor Porque Podés incluir Otras cosas Lo bueno De todo esto Del graffiti Y el hip hop Es que Siempre te mantiene Vivo Te mantiene Como que vos Siempre empezás Una hoja en blanco Para mi El hip hop Es tal cual Como dice La palabra rap Rima y pollo El hip hop Para mi Es una puerta A la imaginación El hip hop Para mi Es parte de la vida Es lo que te forma Como hombre Como lo que somos hoy Rap, música, graffiti Y es el oeste de Rosario